¿Qué tal? Los saluda Gilberto Búrfeda de la Luz para invitarlos a ver el programa Un Paseo por la Ciencia de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se difunde la ciencia, la tecnología, la transferencia tecnológica de los investigadores de la Autónoma de Tamaulipas y de centros de investigación invitados. Usted tiene una cita a través de TVWAT y sus diversas plataformas. ¡Los esperamos!